¿Sufre usted o algún familiar de reflujo y ya está cansado de no encontrarle una solución? Vamos a hablar aquí de este tema porque para eso estamos nosotros, para encontrar las respuestas y que usted pueda tener mejor calidad de vida. Esta tarde aquí en nuestra casa nos acompaña el especialista en gastroenterología, el doctor William Muñoz, para explicarnos todo sobre este tema. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar en su programa esta tarde. Gracias por acompañarnos. Qué privilegio tener aquí en nuestra casa a un gastroenterólogo que están tan ocupados. Muy ocupados. ¿Y por qué están tan ocupados? Bueno, esta enfermedad de reflujo gastroesofágico es una de las enfermedades más comunes en el campo de gastroenterología. La incidencia en los últimos 10 años ha subido por más de 30%. Lo importante es que los protocolos de tratamiento han mejorado muchísimo y también lo que ha mejorado muchísimo ha sido la identificación de esta enfermedad y cómo tratarla. Porque sí se tiene que tratar, porque puede progresar algo más peligroso. Hay ocasiones en que las personas no saben que están sufriendo de reflujo gastroesofágico y tienen una tos, tan sencillo como eso, ¿verdad, doctor? Y dicen, esta tos no sé qué pasa, que no se me quita y no es nada viral ni pulmonar. Claro, los jugos gástricos suben a la capacidad del esófago y entran y pueden entrar en las partes del laringe, que es las vías aéreas, y puede causar una tos crónica, puede causar inflamación al faringe, que es atrás de la garganta. También puede causar problemas dentales, así que los jugos gástricos tienen una pH bien baja y pueden destruir la mucosa de ese tejido del esófago y la parte del hasta de la boca. Esa es una de las causas. Vamos a hablar en sentido general de otras causas que podrían ocasionar algo tan terriblemente molesto, doctor Muñoz, que es precisamente el reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, obviamente, el hábito de fumar, la obesidad, vamos a hablar de ese tema en particular, porque la obesidad y el sobrepeso producen reflujo gastroesofágico. El embarazo es muy común, yo comía galletitas de soda para aliviarlo, decían que las embarazadas que tienen refluje porque los bebés tienen mucho cabello, ¿verdad? Y así pasó en mi caso. Y recostarse o tomar una siesta o en la noche cenar y justo ir a dormir. Bueno, eso por razones lógicas, ¿no? Si estamos tratando, hemos acabado de almorzar o de cenar y estamos tratando de que el metabolismo comience a hacer su labor y nos ponemos en posición horizontal, estamos impidiendo el proceso. Claro que sí. Todo lo que has mencionado son factores o mecanismos que incrementan la presión intraabdominal, la obesidad, el embarazo, la inuda de la capacidad del estómago. Y cuando el estómago se llena mucho, es como una bolsa, la presión incrementa, entonces los jugos gastroes suben al esófago y también pueden subir a las vías aéreas, causar hasta neumonía por aspiración. Hablemos de la obesidad. ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad pueden causar el reflujo gastroesofágico? El mecanismo de la obesidad es lo mismo que el tejido adiposo se deposita en la parte central, eso se llama el efecto de Cushing. La grasa, ¿verdad? La grasa. Se deposita en el área del abdomen. Del abdomen. Entonces eso incrementa la presión intraabdominal y causa que la válvula, como se llama, la válvula de la parte distal del esófago se pone más flácida y entonces cuando se contrae el estómago, en vez de bajar la comida hacia el duodeno, sube hacia el esófago. Entonces eso es un factor, como mencioné al principio, por qué la incidencia ha subido tanto, casi 30%. Es por la cantidad de personas que hay con aumento de peso. Exactamente. Qué interesante. Y en estos tiempos que somos más sedentarios ha subido más, estando por esta pandémica y todas estas cosas son factores que han incrementado la diagnóstica. O sea que ese es otro factor, el sedentarismo es otro factor. Exacto. Doctor, ¿y algunos alimentos, por ejemplo? Bueno, mencionaste el alcohol, todos los productos de cafeína, productos que tienen mucha grasa, comida frita, con muchas especies, tomate, frutas que tienen un pH baja de ácido. Todo eso incrementa los eventos de la acidez del estómago y el reflujo. Ahora, los tratamientos de hace muchos años han sido también controversiales porque se han detectado, porque, o sea, un médico indicar, por ejemplo, Santac, era como decir, tomate un vaso de agua. Sí, claro. Y ya eso se ha modificado, básicamente, todos los medicamentos de este tipo. Aunque siguen siendo indicativos los antiácidos, vamos a hablar cuáles serían los más, menos, vamos a decir, los menos dañinos para la salud. También reducir las porciones de comida, porque aquellas personas que hacen esas grandes comilonas, pues, obviamente, el sistema digestivo le cuesta mucho procesar todo eso. Mantenerse en posición vertical, lo dijimos ahorita, no acostarse. Hay que mantenerse sentadito, o por lo menos dos horas después de ingerir alimentos. Obviamente, esto es más que obvio, dejar de fumar. Y reducir los alimentos, como usted dijo, doctor, que son altos en grasa, como los alimentos fritos y los picantes. Exacto. Hay personas que no toleran ningún picante. No. Todo que baja la pH o la concentración, que sube la concentración de ácido en estos alimentos, tienes ese factor. Esos son dañinos para un paciente que tiene reflujo crónico. Las medicinas que se usan, las mejores que hay son las que se llaman los inhibidores de las bombas protónicas. Los antagonistas de los receptores H2. Esos son los que se usan y de verdad ha cambiado el tratamiento médico y ha mejorado y ha disminuido el uso de procesos quirúrgicos para tratar esta enfermedad crónica. Que sería la fundoplicación, que antes se usaba mucho. Y por estos productos, estas medicinas nuevas, que es el inhibidor de la bomba protónica o PPI, ha ayudado mucho a controlar y a sanar el esófago distal, que es donde hay el problema. El problema que puede causar hasta precáncer o esófago de Barrett, puede causar esofagitis crónica o un tipo de esofagitis que se llama esofagitis eosinofílica, que es por la misma, una esofagitis por alergia. La esofagitis que es la inflamación del esófago, que es parte de lo que produce el problema. Doctor, y alimentos, por ejemplo, además de los fritos, que son fritos con grasas de alta temperatura y por lo general aceites vegetales, que son nada saludable. ¿Otros alimentos que se podrían evitar? Bueno, como decimos, alimentos que son muy ácidos, los cítricos, por ejemplo, también otros productos que uno no piensa a veces, por ejemplo, la menta, también incrementa el ácido. Y productos, hablamos del alcohol, todos productos de cafeína, productos que tienen gaseosas, que incrementan la capacidad del estómago. El estómago piensa que está comiendo un bistec enorme y nada más que está recibiendo baile. Entonces, eso incrementa la producción de ácido también. Por tanto, aquellas personas que tienen el hábito de masticar chicles de menta, que por favor no lo hagan, ¿verdad? Exactamente. Y el chicle, por masticar, es la fase cefálica de la digestión, cuando uno mastica. Y si no estás dándole nada al estómago, pues produce ácido, no es nada de digerir. También estar muchas horas con el estómago vacío. Vacío también, exacto. Los ácidos ahí empiezan a bailar, como digo yo. Por eso se recomienda tener más disciplina de comer pocas cantidades, más frecuente, no solamente las tres comidas básicas, pero cinco comidas al día es mejor. En poquita cantidad. Exacto. Que tiene esta enfermedad. Gracias, doctor William Muñoz por estar aquí con nosotros. Un placer. Me ha encantado el privilegio de tener un gastroenterólogo en la Casa de Buena Vida. Gracias.